El Estado debe demostrar la fortaleza, el Estado debe demostrar quién es el que mande en este país. Estas son las palabras del Fiscal General de la República ante el anuncio hecho por la Presidencia sobre medidas para enfrentar la ola de violencia que enfrenta El Salvador. El fiscal se alegra que su petición de medidas excepcionales haya sido escuchada por el Ejecutivo. Esto nació a raíz de la masacre allá en Opico, ¿verdad? Yo creo que fui el primero en mencionar allá en el lugar de la masacre que era necesario tomar medidas fuertes ya y un alto en el Estado para poder implementar medidas ya excepcionales. Douglas Meléndez se pronuncia porque el Estado haga valer su autoridad en territorios controlados por las pandillas. Dice, es momento de recuperar ese territorio. Es que necesitamos presencia, necesitamos recobrar, el Estado necesita recobrar aquellos territorios que han sido tomados. Los territorios que han sido tomados y los que a continuación se puedan proteger, tiene que hacerle el Estado. El fiscal dice que su institución ya está actuando contra las pandillas. Anunció que se han librado 50 órdenes de capturas contra cabecillas en el oriente del país. Además dice que pronto buscarán que se hagan reformas a la ley contra el terrorismo y otras a fin de tener más herramientas de lucha contra el crimen. El fiscal dice que es momento de actuar, recrimina que se pase demasiado tiempo en análisis, mientras en las calles, señala, la gente sigue muriendo. Este es un reporte de Manuel Burgos.